Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a explicar muy pero muy fácil y rápidamente cómo poder hacer para pasar contactos de iPhone a Android y de Android a iPhone. Esto es muy sencillo, lo único que necesitan es una cuenta en iCloud y una cuenta que es la que van a usar en iPhone y una cuenta en Google que es la que van a usar en el teléfono Android. Lo que van a hacer es que tienen que ir a la página de iCloud, vamos a hacer un ejemplo de ambas cosas. A la página de iCloud, esto lo pueden hacer desde Windows, desde Mac, no pasa nada, yo en mi caso estoy en Mac. Y tienen que ir a contacts.google.com, sumamente sencillo. Y van a ver que tienen dos opciones en las dos plataformas, tanto para importar como para exportar los contactos. La única que tiene una pequeña diferencia. Acá estamos por ejemplo en mi iCloud y lo único que tenemos que hacer es, si queremos exportar los contactos para importarlos en Google, simplemente seleccionamos todos los contactos, vamos a esta ruedita de acá abajo y ponemos exportar Bicard. Eso exporta en un archivo que también lo va a reconocer Google, entonces lo único que tenemos que hacer en ese caso sería importar, seleccionamos el archivo y lo importamos. Y eso sería si quieren pasar de iCloud a Android. Si quieren hacer al revés, si quieren pasar sus contactos de Android a iCloud, es decir iPhone, lo único que tienen que hacer es exportar, les va a permitir los contactos seleccionados o todos de una, no como el otro que tenemos que seleccionarlo. Así que punta y ventaja para Google. Y listo, lo exportamos y como pueden ver queda ese archivo SSB, que lo que podemos hacer acá en iCloud es importarlo, importar y ubicar, y nos va a permitir seleccionar el archivo que acabamos de exportar en la otra plataforma. Así que como pueden ver es sumamente sencillo, es una pregunta que muchos tienen y la verdad que es súper fácil. Así que eso es todo el video, espero les haya gustado, servido, si fue así les invito a suscribirse que me ayuda muchísimo, dejar su comentario si tienen alguna duda más, y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!